el talento podrá ganar juegos pero el trabajo en equipo y la inteligencia es lo que gana campeonatos esto lo dijo michael jordan alguna vez muy buenas tardes mi nombre es enrique gremi menchaca y tengo más de 10 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías bueno de desarrollo de programas rps hecho arquitectura de base de datos videojuegos hasta desarrollos multimedia interactivas como realidad virtual o realidad aumentada actualmente como mencionan soy el jefe de tecnologías en one face y nosotros actualmente en golf en one face somos una consultoría de transformación digital que ofrece servicios end-to-end hemos actualmente trabajado en desarrollos utilizando react yes react native no yes tecnologías en dotnet base de datos no relacionales y relacionales hemos implementado servicios de aws ashur devops hemos trabajado con machine learning e inteligencia artificial actualmente estoy más orientado a la en mi caso estoy más orientado a esta parte del manejo de proyectos y lo que diciendo arquitectura la arquitectura del software y pues bueno vengo a hablarles específicamente de una problemática bastante común que viene siendo la colaboración efectiva pues entre equipos ahora específicamente cómo sobrevivir a esta colaboración vale la pena recalcar que el tema del comida actualmente es algo muy importante nos ha abierto mucho los ojos al respecto a la colaboración con los equipos a larga distancia a lo mejor este tema está muy pensado a tú como empresa tienes alguna empresa algún otro cliente o empresa externa y ambos colaboran para desarrollar el un proyecto sin embargo con esta situación actual ya podríamos considerar que cada una de las personas es un solo equipo de trabajo y constantemente vamos a tener que estar en comunicación con nuestros otros compañeros ya sea por medio de chats o por medio de llamadas y básicamente esta plática vamos orientado a cómo hacer más efectiva de ese tipo de colaboración que perfecto qué problemáticas comunes tenemos al momento de trabajar en equipos primero que nada le hace un somos de metodología scrum y somos hacemos desarrollos más incrementales con respecto a cómo vamos adaptando el desarrollo a cómo se vaya suscitando las necesidades del cliente muchas veces esta mentalidad puede chocar con los otros equipos de trabajo de otros clientes cuando tienen prácticamente alguna mentalidad de cascada no en la que se quiere definir todo y quiere salirse todo al final sin embargo estos puntos estamos basándonos con este tipo de trabajo ahora que hay problemáticas comunes tenemos quien no ha pasado por esto básicamente los requerimientos que estamos definiendo parece ser que no son los adecuados o estamos trabajando en cosas que al parecer no era lo que se esperaba el cliente estamos trabajando sobre a lo mejor código que ya está hecho e interacción de módulo que hay que implementar módulos sobre a lo mejor algún otro código tenemos lo que viene siendo tareas no priorizadas o sea no sabemos por no se sabe qué equipo va a empezar qué trabajo y al final pues tenemos mucho el problema de la comunicación al final en chat o por correo este o hasta por llamadas no todo esto la verdad es que se traduce en baja productividad incumplimiento de deadlines muchas veces terminas trabajando un requerimiento mal hecho y todo esto pues se traduce en pérdida de tiempo que al final del cliente es pérdida de dinero entonces cuál es la importancia que nosotros damos en one face con respecto a manejar esto por este tipo de solución problemáticas yo haría mucho énfasis en la empatía realmente todo este es todo este proceso es un proceso empático hay que ponernos en la situación del cliente o de los otros equipos de desarrollo y poder comprenderlos esto nos va a llevar de alguna manera a mejorar nosotros a que nos comprendan a comprenderlos y como dicen pues ganar campeonatos ok vámonos con el primer punto que en este caso es pues cómo evitar requerimientos ambiguos o incompletos para empezar el primer punto es no asuman las funcionalidades es el peor error que se puede llegar a cometer en el que simplemente asumes cómo debe funcionar un requerimiento tan sencillo como un login o un registro y esto va mucho de la mano con nuestras experiencias debido a que nosotros como desarrolladores pues ya trabajamos muchas veces a lo mejor con lo mismo y ya sabemos qué es lo que se requiere para una funcionalidad sin embargo es muy aconsejable que siempre escuchen escuchen al cliente escuchen al otro equipo de trabajo y pónganse de acuerdo con respecto a qué es una funcionalidad qué es un requerimiento que se va a desarrollar abonado a esto ejecuten reuniones de grooming con vistos buenos simplemente es hagan reuniones periódicas a lo mejor semanales este o quincenales en las que puedan sincronizarse de alguna forma sobre estos requerimientos esto se llega a tomar muchas veces con los con si han trabajado las metodologías o los ágil lo que viene siendo los sprints en los que cada dos tres semanas se pueden llevar a revisar que deseas que se ha desarrollado como ha sido los requerimientos sin embargo el tercer punto que va de la mano con el 2 es que todos estos requerimientos estas juntas en las que haces un grooming en el que haces una mejor definición de los requerimientos siempre tienen que ir documentados es en el tercer punto todos los requerimientos todo lo que acuerden en estas reuniones de grooming procuren documentarlos ya sea en un correo electrónico ya sea en algún documento que tengan compartido entre los equipos esto nos va a ayudar más que nada a evitar malentendidos y no es que digamos me pongo a la defensiva sino más que nada es vamos a a dejar las cuentas claras no esto fue lo que nos pusimos de acuerdo así lo definimos tú das un visto bueno doy un visto bueno y sobre eso trabajamos ok muchas veces es sorprendente que nos la cantidad de veces que no ni siquiera están documentados todas estas cosas que se están poniendo de acuerdo me por último con este punto para evitar lo que diciendo las ambigüedades procuren que la persona con más insight muchas veces los líderes o el miedo el mismo producto owner del pro de este desarrollo participe en la definición de los requerimientos ojo cuando hablo de participar no vamos a ver una participación técnica debido a que pues ese es nuestro trabajo como desarrolladores decir qué arquitectura cómo está la base de datos cómo va a funcionar etcétera etcétera los modelos las vistas el front end el back end sin embargo el producto owner o la persona que tiene el site del proyecto debe debe indicarnos a los equipos cuál es el la definición puntual de estos requerimientos y estos requerimientos vayas realmente tienen que ser compartidos a todos los equipos si son tres equipos los tres equipos tienen que estar de acuerdo con esto el productor no puede esperar decírselo un equipo y es y esperar que ese equipo se lo transmita a otro es preferible que estén reunidos para que pueda ver esta definición claro hasta cierto punto no porque el producto owner se lo podría pasar a los líderes y a los líderes a los equipos pero sin embargo que no sea una sola persona el que lleve de los desarrolladores una sola persona que lleve todo el insight muy bien el siguiente que tenemos aquí viene siendo pues qué hacer cuando el proyecto ya está avanzado la verdad es que tenemos que ser por realistas muchas veces los desarrollos en los que participan los equipos es un desarrollo que ya otro equipo avanzó o por ejemplo estés en ambos casos una persona se integra a tu equipo para trabajar o ya sea tú te integras a un equipo externo para trabajar un código esto puede desarrollar varios problemas los cuales aquí tenemos identificados algunos que han dado más problemas graves por así decirlo y se tienen que detectar y de preferencia atacar en el momento primero que nada hay que definir cuáles son los alcances de los equipos ya que como voy comentando un equipo puede entrar nada más como apoyo puede a lo mejor entrar como una persona que hace refactor a parte de la aplicación a lo mejor sólo hace arreglos de ciertas funcionalidades sin embargo cada equipo tiene que tener su rol o su alcance en la participación dentro del proyecto esto también es para que no haya que se traslapen responsabilidades y evitar el de que es que esto lo iba a ser él pero lo terminó haciendo yo y ahora él ya no sabe qué va a ser y suele pasar mucho específicamente podría decirse que este es un problema o viene siendo un issue que puedes desatarse por las personas que llegan a ser muy proactivas que no está mal sin embargo siempre hay que de alguna forma guiar tu esfuerzo de proactividad no otro que estoy comentando en este cuando te integras a un nuevo proyecto o se integran tómense su tiempo para poder entender las reglas de negocio si es una aplicación entender que de qué se va de qué va el negocio de la aplicación cómo es que esa aplicación genera dinero cómo es que el cliente o los desarrolladores tienen su idea de cómo tiene que ir el desarrollo cuál es su interpretación de las reglas de negocio cuáles restricciones pueden haber al momento de empezar a desarrollar y ahora sí que estar en sintonía estar en el mismo canal ambos equipos o todas las personas para que pues tengan en sobreentendido lo que qué es el lo que se tiene que desarrollar lo siguiente más técnico que es igual al punto 2 hay que tomar nuestro tiempo para familiarizarnos con la arquitectura del desarrollo también tratar de tomar nuestro tiempo para hacer que las personas los equipos que se que se integren se familiaricen con la misma arquitectura que tú estás trabajando también conocer un poco sobre la experiencia de los otros desarrolladores eso es muy bueno de hecho tener prácticas acerca de que el otro de otra persona de otro equipo de que oye cuál ha sido tu experiencia que ha desarrollado para también conocer los alcances de esa persona y por qué no compartir experiencias no adicionalmente también para interpretar intercambiar lo que hicieron la cultura laboral de entre equipos ya que a lo mejor hay un equipo que es muy cerrado la comunicación es específicamente por ciertos canales a corto tu ambiente de laboral es a lo mejor más relajado hay cosas más informales algunos tienen pruebas de testing muy rigurosos otros tienen pruebas más unitarias o sea cada empresa tiene una cultura laboral la cual en ese momento dentro del análisis del proyecto como tal también se tiene que hacer una integración y aparte de ahí pidan memorias técnicas ahora sí que para todas estas cosas documentación 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 en la regla de oro la verdad es que correos o es que yo lo dije por chat muchas veces no es completamente válido procuremos tener documentación acerca de lo que se ha hecho si tú te integras a un proyecto pide memorias técnicas si no existen ayúdales a crearlas y trata de tener también tus memorias técnicas que básicamente es la documentación de cómo técnicamente funciona tu aplicación para que puedas compartir siempre tengan eso a la mano es súper útil y por último cumplimiento de mejores prácticas este es un tema súper delicado porque estamos hablando de un duelo de egos y de experiencia puesto que como habíamos comentado hay diferentes culturas laborales hay diferentes expertise en lo que dicen los proyectos y muchas veces y me ha tocado que entras a un nuevo proyecto a querer básicamente a implementar un solo feature que te piden sin embargo ves cómo está desarrollado y o no o sea es un infierno de alguna forma no entonces sin embargo no lo puedes decir así si puede haber casos y me ha tocado también con respecto a cooperaciones en el que un equipo está haciendo un front en el equipo está haciendo para que resulta que lo que no está mandando las cosas como lo quiere el front end y al final tú como un buen desarrollador full stack dices bueno es que deberías de mandármelo si no y casi casi regañando lo es muy malo a eso porque al final a veces haces bandos traten de nunca hacer un bando acerca de que es que yo me implemento las cosas mejor que tú hay muchos se presta muchos malentendidos y a la fricción entre los equipos y al final siempre tienes que tener un plan si es muy válido y muy es muy proactivo en el que puedas llegar y decirle sabes que esto está mal implementado te sugiero que hagas esto ok y documentarlo y presentarlo para que eventualmente puedan tomar decisiones más arriba esto todo esto que voy a decir estos cuatro puntos podrían parecer muy obvios créanme no lo sé no los no lo es o sea muchas veces pasamos por alto esto los damos por hecho sin embargo estas son buenas prácticas que pueden ustedes tomarse personalmente o querer implementar en equipos para que puedan ustedes mejorar la calidad o la entrega de los desarrollos primero que nada en un desarrollo traten de alinear las prioridades dentro de los requerimientos que tiene el cliente los requerimientos que tiene las funcionalidades o de los efectos que van a implementar que va primero que es que va primero que va después que es lo último que se puede desarrollar debido a que no hay tantas dependencias o porque tiene muchas dependencias y tener esto una vez más tener esto documentado ahora lo siguiente identificar es cuál de estos requerimientos que ya tienes en orden de prioridad tienen dependencias por ejemplo en frontend y en backend tú puedes estar programando un formulario al y tienen ciertas funcionalidades o ciertas características que quieres probar pero no puedes porque no está desarrollado esa parte del backend o un mapa que tiene que ser una geolocalización pero tienes que traer datos de un de un sistema por detrás o unas apis que no están desarrolladas esto puede causar muchos problemas con que se retrasen los proyectos o retrasen las funcionalidades así que traten de considerar las dependencias una buena forma de hacer esto es el punto 3 hay que calendarizar estas funcionalidades es una muy buena práctica hacer simplemente un esquema en un calendario o sea físico donde puedan todos tener acceso y tengan unas juntas en las que se puedan definir de oye si yo quiero que este desarrollo o esta funcionalidad quede para tal hora o para tal día necesito que esta dependencia esté para este día ¿para qué? para que se puedan hacer pruebas y podamos continuar todo esto ahora sí que parecería obvio pero muchas dan por sentado lo que tiene que seguir después de que yo les recomiendo siéntense, hagan un calendario y compártanlo y que esté a la vista de todos aunque sean stickers que estén allí y que puedan ir moviendo pero que esté a la vista de todos y por último el punto de aquí sería confirmen la disponibilidad de los equipos ya que no todos tienen la misma disponibilidad nos ha tocado trabajar con equipos que de repente no están disponibles porque están en alguna plática de su empresa o imagínate que de repente tienen algún simulacro que a lo mejor no puedes realmente controlar eso pero que simulacro de incendio o se fue a internet hay que hay ciertas cosas que la verdad no se pueden prever pero cualquier cosa que puedas tú prever como días de descanso por ejemplo cuando trabajas con un cliente en Estados Unidos pues tienen que tener básicamente bien definido cuáles días de descanso tienen ellos qué días de descanso tienes tú y qué plan de acción tienes en caso de que tengas dudas o algo se surja en ese tiempo y todo ese pues hay que hacerse planes al respecto de esa disponibilidad nos ha tocado que de repente un equipo se fue todo el equipo de trabajo de otro equipo de trabajo a unas conferencias y ahora sí que la calendarización y todo o sea no nos avisaron y simplemente se estancó un poco el proyecto hay que evitar ese tipo de cosas y por último este es mi tema favorito que espero poder darlo en estos últimos minutos y es el tema más delicado es la comunicación efectiva o inefectiva dígase comunicación efectiva es si tú hiciste una comunicación y hubo una acción es efectiva si hiciste una comunicación y no hubo una acción o sea nadie reaccionó al respecto a eso hay que considerar muy bien qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal para esto hay ciertas cosas que hemos implementado que se pueden implementar muchos de ustedes estarán familiarizados con esto uno de estos viene siendo implementación de stand-ups para los que no están familiarizados son pequeñas juntas que duran 10 minutos 15 minutos solo mucho en las mañanas en las que uno simplemente dedica qué fue lo que trabajó ayer qué es lo que trabajó hoy y si hubo algún problema que lo puede que lo esté bloqueando después de la junta automáticamente pueden manejar esos problemas juntas por separado pero esto nos ayuda mucho a sincronizarnos constantemente con el equipo y es súper útil cuando son dos equipos separados o sea que están literalmente a lo mejor uno en un estado y otro en nuestro estado porque te ayuda a sentir que están constantemente en comunicación y que están como hasta en la misma oficina de alguna forma y nunca se pierde ese contacto punto 2 usar el correo electrónico y el chat les voy a recomendar que en el correo electrónico va todo lo que quiere que se quede como una constancia de que se platicó o como básicamente evidencia los correos también sirven para escalar algunos problemas sin embargo el chat es un poco más directo para comunicar ideas sin embargo procuren no utilizar chat privados traten de siempre tener un chat público donde varias personas puedan estar viendo la misma plática esto es para que en caso de que alguien no haya visto tu mensaje por X o Y razón una segunda persona pueda involucrarse en contestar esa duda o a lo mejor un líder de repente ve eso y contesta y a lo mejor tan sencillo como no vi mensaje lo ve un compañero tuyo y dice oye te están hablando tan sencillo como eso pueden hacer llamadas de sincronización yo sé que muchas veces tenemos este lema de que juntas que pudieron hacer pudieron haber sido un correo sin embargo también existe juntas que pudieron haber evitado kilos de correos y kilos de llamadas y como se llama y mensajes en chat y esto va muy técnico muchas veces una idea abstracta es más fácil si tú te sientas hablas con otro desarrollador hacen un share de la pantalla se ponen de acuerdo con lo que quieren hacer ya una vez que se hayan sincronizado sobre la actividad ok nada más ponen una evidencia de eso en un chat y listo sigan trabajando no se estanquen con le mandé un mensaje de esta duda y no me ha respondido y así eso también es típico es que no me han respondido traten de evitar eso traten de irse directo a la causa para que le respondan y por último hablando con esto de irse a la causa traten de tener siempre una cadena en la que puedan escalar los problemas tanto de tu lado como que oye si tú no me puedes contactar a mí ¿a quién más puedes contactar? ¿qué otro compañero está tiene visibilidad de lo que estoy haciendo? muchas veces son líderes casi siempre son líderes pero puede ser otro mismo compañero de desarrollo del lado del cliente también en el caso de que si de plano un desarrollador no está disponible o no está contestando poder claro siempre les voy a decir que empaticen con otro desarrollador y traten de solucionar el problema ahí sin embargo si llega a haber problemas que salen de la comprensión o salen completamente de capacidad lógica o de poder resolverlos ahora sí escalen el problema escalenlo y de una manera no agresiva o sea simplemente de una manera en la que estamos tratando de solucionar el problema o sea casi siempre este escalamiento es al product owner a un líder a un product manager etcétera y pues bueno básicamente esto es nuestros tips que tenemos en OneFace con respecto a hacer que una comunicación sea efectiva entre diferentes equipos de desarrollo y realmente esperamos que esto les sea de mucha ayuda en estos tiempos de de home office y realmente pues estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario que puedan tener al respecto de esta presentación muchísimas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias